Para cuantificar la fragilidad a la vulnerabilidad, se utiliza una matriz de indicadores de la vulnerabilidad. Cada indicador tiene asociado un peso, un valor y un factor. Estos valores se utilizan en una fórmula, la cual consiste en una sumatoria de los pesos del factor y del valor asociado a cada indicador. Si la fragilidad de la vulnerabilidad es alta o muy alta, se requiere un análisis por la JAR. Para el caso de indicadores de la vulnerabilidad para la JAR es en puentes, dichos indicadores consisten en tipo de superestructura del puente, tipo de material del puente, condición de estado del puente, intervalo de longitud, presencia de pilas o acciones en el cauce del río, redundancia, importancia, exposición, características de las aproximaciones, y un indicador económico o financiero. Las figuras azules son el factor de peso y en colores indican el valor de cada indicador. Un caso de aplicación de esta metodología se aplicó en el puente sobre el río Pisote en San José de Upala. La información de los indicadores se obtiene mediante la página web de SAEP, CONAVI o de la NAME. Específicamente para este puente se obtiene una fragilidad a la vulnerabilidad de 0,74, la cual es una fragilidad alta que está dentro del rango de 0,61 y 0,8, por lo cual se justifica un análisis de impacto por la JAR. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!